Tresura de rancha Amistad es por eso es que cuento con humanos cuando Paranchos cruzados también muchas veces al nube descenso Arranco sus veredas a pie recorrido junto a mis hermanos Por macho y por mano así el camino limpia las pedazos Que encerran el macho sigo bien presente al cantar los vellos Con el chocio y acción se ganó el respeto siempre de la gente Temporo y más discreta siempre tramo, tramo yo y mis hermanos Que en capo y un niño siempre están conmigo para que soltáramos Mis otros hermanos siempre de escondidas son bien recordados Porque seguimos sus brazos Y ahora y con sus unidos Saludazos como a Michelle Soy ser y muy reto, muy fina persona para los negocios Tengo un gran equipo que nunca se reje, venimos con todo Mi grande familia es lo que más quiero, son mi gran tesoro Mis hijas hermosas, el principal motivo para hallar el todo En medio del amor, de sol a la terpila, abro los caminos De tumba de cerro para ser mi finca siempre a mi estilo Me gusta un fiesta, me trajo muy bello, damas y buenos amigos Me dicen el lujo y siempre doy la mano los que están conmigo Me voy para mi reducho para despabilarme, descansar un rato Y echando la mente para que no haya errores nunca en el trabajo Me gusta la Roma, no entiendo el relajo, todo de arriba abajo Junto a mil muchachos me miran tirando su mano pa' blanco De noche y de día, siempre bien pendiente de lo que se ofrezca El rubro no sufre, siempre bien facada, cuida mi presencia Y una de 15 por el viva arriba pa' estar bien alerta El isa en el paraguay, del cerrón, el macho de mi descendencia Saludazos 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 Buenas noches Muchas gracias por habernos acompañado A todos ustedes Con permiso ¡Gracias!